Recientemente nos visitó el actor Ruy Senderos en el estudio y les quiero presentar un poquito más de la plática que tuve con él. Bueno, tú estabas ahí también, ¿no? Yo me quebré a Marco Mejía. Eso le prometí a mi papá y eso lo cumplí. Tras el rotundo éxito y popularidad que adquiriera Ruy Senderos como Heriberto Casillas, el hijo del Señor de los Cielos, en la aclamada serie, el actor mexicano está más que listo para nuevos proyectos. Ahora que tienes nuevos retos y que vienen nuevas cosas, ¿qué tipo de personaje jamás harías? ¿Qué tipo de personaje jamás haría? Probablemente repetir el hijo de un narco, ¿no? Simplemente por el hecho de, pues a mi edad, no encasillarme, quiero como experimentar lo más posible. Está por salir una película que filmaste hace un par de años. Sí, 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 ya por fin vamos a estrenar una película en México, esperamos a que en Los Ángeles también se estrene, con videocine, nuestra distribuidora. Ahí van a ver una etapa muy diferente de mi carrera, ahí es comedia al 100%. Normalmente en televisión hago mucho drama, ya que es 100% cómica. ¿Cómo se llama la película? La película se va a llamar Malaventura, es la ópera prima de un director que se llama Carlos Rincones, es mexicano.